La lluvia de fuego De Leopoldo Lumones Y tornaré el cielo de hierro y la tierra de cobre. Recuerdo que era un día de sol hermoso, lleno de hormigueo popular, en las calles atronadas de vehículos, un día sas, cálido y de tersura perfecta. Desde mi terraza dominaba una vasta confusión de techos, vergeles salteados, un trozo de bahía punzado de mástiles, la recta gris de una avenida. A eso de las once cayeron las primeras chispas, una aquí, otra allá, partículas de cobre semejantes a las morcellas de un pavilo. Partículas de cobre incandescente quedaban en el suelo con un ruidecito arena. El cielo seguía de igual limpidez, el rumor urbano no decrecía, únicamente los pájaros de mi pajarera cesaron de cantar. Casualmente lo había advertido, mirando hacia el horizonte en un momento de abstracción. Primero creí que era una ilusión óptica formada por mi miopía. Tuve que esperar largo rato para ver caer otra chispa, pues la luz solar anegábalas bastante. Pero el cobre ardía de tal modo que se destacaban lo mismo. Una rapidísima vírgula de fuego y el golpecito en la tierra, así a largos intervalos. Debo confesar que al comprobarlo experimenté un vago terror. Exploré el cielo en una ansiosa ojeada. Persistía la limpidez. ¿De dónde venía aquel extraño granizo? ¿Aquel cobre? ¿Era cobre? Acababa de caer una chispa en mi terraza a pocos pasos. Extendí la mano. Era, a no caber duda, un gránulo de cobre que tardó mucho en enfriarse. Por fortuna la brisa se llevaba, inclinando aquella lluvia singular hacia el lado opuesto de mi terraza. Las chispas eran hartos ralas, además. Podía creerse por momentos que aquello había ya cesado. No cesaba. Uno que otro, eso sí, pero caían siempre los temibles granulos. En fin, aquello no había de impedirme almorzar, pues era el mediodía. Bajé al comedor atravesando el jardín, no sin cierto miedo de las chispas. Verdad es que el toldo corrido para evitar el sol me resguardaba. Me resguardaba. Alcé los ojos, pero un toldo tiene tantos poros que nada pude descubrir. En el comedor me esperaba un almuerzo admirable, pues mi afortunado celibato sabía dos cosas sobre todo. Leer y comer. Excepto la biblioteca, el comedor era mi orgullo. A hito de mujeres y un poco gotoso, en punto a vicios amables, nada podía esperar ya sino de la gula. Comía solo mientras un esclavo me leía narraciones geográficas. Nunca había podido comprender las comidas en compañía. Y si las mujeres me hastiaban, como he dicho, ya comprenderéis que aborrecía a los hombres. Diez años me separaban de mi última orgía. Desde entonces, entregado a mis jardines, a mis peces, a mis pájaros, faltaba tiempo para salir. Alguna vez en las tardes muy calurosas, un paseo a la orilla del lago. Me gustaba verlo escamado de luna al anochecer, pero eso era todo y pasaba meses sin frecuentarlo. La vasta ciudad libertina era para mí un desierto donde se refugiaban mis placeres. Escasos amigos, breves visitas, largas horas de mesa, lecturas, mis peces, mis pájaros, una que otra noche tal cual orquesta de flautistas y dos o tres ataques de gota por año. Tenía el honor de ser consultado para los banquetes, y por ahí figuraban, no sin elogio, dos o tres salsas de mi invención. Esto me daba derecho, lo digo sin orgullo, a un busto municipal, con tanta razón como la compatriota que acababa de inventar un nuevo beso. Entre tanto mi esclavo leía, leía narraciones de mar y de nieve, que comentaban admirablemente en la ya entrada siesta, el generoso frescor de las ánforas. La lluvia de fuego había cesado quizá, pues la servidumbre no daba muestras de notarla. De pronto un esclavo que atravesaba el jardín con un nuevo plato no pudo reprimir un grito. Llegó no obstante a la mesa, pero acusando de su libidez un dolor horrible. Tenía en su desnuda espalda un agujerillo, en cuyo fondo sentíase chirriar aún la chispa voraz de lo que había abierto. Ahogámosla en aceite, y fue enviado al lecho sin que pudiera contener sus halles. Bruscamente acabó mi apetito y aunque seguí probando los platos para no desmoralizar a la servidumbre, aquella se apresuró a comprenderme. El incidente me había desconcertado. Promediaba la siesta cuando subí nuevamente a la terraza. El suelo estaba ya sembrado de gránulos de cobre, mas no parecía que la lluvia aumentara. Comenzaba a tranquilizarme cuando una nueva inquietud me sobrecogió. El silencio era absoluto. El tráfico estaba paralizado a causa del fenómeno, sin duda. Ni un rumor en la ciudad. Solo de cuando en cuando un vago murmullo de viento sobre los árboles. Era también alarmante la actitud de los pájaros. Habíanse apelotonado en un rincón, casi unos sobre otros. Me dieron compasión y decidí abrirles la puerta. No quisieron salir. Antes se recogieron más acongojados aún. Entonces comenzó íntimamente la idea de un cataclismo. Sin ser grande mi erudición científica, sabía que nadie mencionó jamás esas lluvias de cobre incandescente. Lluvias de cobre. En el aire no hay minas de cobre. Luego aquella limpidez del cielo no dejaba conjeturar la procedencia. Y lo alarmante del fenómeno era esto. Las chispas venían de todas partes y de ninguna. Era la inmensidad desmesurándose, invisiblemente en fuego. Caía del firmamento el terrible cobre, pero el firmamento permanecía impasible en su azul. Ganábame poco a poco una extraña congoja, pero cosa rara. Hasta entonces no había pensado en huir. Esa idea se mezcló con desagradables interrogaciones. Huir y mi mesa, mis libros, mis pájaros, mis peces que acababa precisamente de estrenar un vivero, mis jardines ya enarbolecidos de antigüedad, mis cincuenta años de placidez en la dicha del presente, en el descuido del mañana. Huir y pensé con horror en mis posesiones, que no conocía del otro lado del desierto, con sus camelleros viviendo en tiendas de lana negra y tomando por todo alimento leche cuajada, trigo tostado, miel agria. Quedaba una fuga por el lago, corta fuga después de todo, si en el lago como en el desierto, según era lógico, llovía cobre también, pues viniendo aquello de ningún foco visible, debía ser general. No obstante el vago terror que me alarmaba, decíame todo esto claramente, lo discutía conmigo mismo, un poco enervado a la verdad por el letargo digestivo de mi siesta consuetudinaria. Y después de todo, algo me decía que el fenómeno no iba a pasar de allí. Sin embargo, nada se perdía con hacer armar el carro. En ese momento llenó el aire una vasta vibración de campanas y casi junto a ellas advertí una cosa, ya no llovía cobre. El repique era una acción de gracias, coreada casi acto continuo por el murmullo habitual de la ciudad. Esta despertaba de su fugaz atonía, doblemente gárula. En algunos barrios hasta quemaban petardos. Acodado al parapeto de la terraza, miraba con un desconocido bienestar solidario la animación vespertina que era todo amor y lujo. El cielo seguía purísimo. Muchachos afanosos recogían en escuadrillas la granalla de cobre que los calderos habían empezado a comprar. Era todo cuanto quedaba de la grande amenaza celeste. Más numerosa que nunca la gente de placer coloría las calles, y aún recuerdo que sonreí vagamente a un equívoco mancebo, cuya túnica recogida hasta las caderas en un salto de boca calle, dejó ver sus piernas labras, jaqueladas de cintas. Las cortesanas, con el seno desnudo según la nueva moda y apuntalado a un deslumbrante coselete, paseaban su indolencia sudando perfumes. Un viejo lenón erguido en su carro manejaba como si fuese una vela una hoja de estaño que con apropiadas pinturas anunciaba amores monstruosos de fieras, ayuntamientos de lagartos con cisnes, un mono y una foca, una doncella cubierta por la delirante pedrería de un pavo real, bello cartel afemía y garantida la autenticidad de las piezas. Animales amaestrados no sé por qué hechicería bárbara y desequilibrados con opio y con asa fétida. Seguido por tres jóvenes enmascarados pasó un negro amabilísimo que dibujaba en los patios con polvos de colores derramados al ritmo de una danza, escenas secretas. También dilapidaba al oro pimienta y sabía dorar las uñas. Un personaje fofo, cuya condición de eunuco se adivinaba por su morbidez, pregonaba al son de los clótalos de bronces, cobertores de un tejido singular que producía el insomnio y el deseo, cobertores cuya abolición habían pedido los ciudadanos honrados, pues mi ciudad sabía gozar, sabía vivir. Al anochecer recibí dos visitas que cenaron conmigo. Un condisípulo jovial, matemático cuya vida desarreglada era el escándalo de la ciencia, y un agricultor enriquecido. La gente sentía necesidad de visitarse después de aquellas chispas de cobre, de visitarse y de beber, pues ambos se retiraron completamente borrachos. Yo hice una rápida salida. La ciudad caprichosamente iluminada había aprovechado la coyuntura para decretarse una noche de fiesta. En algunas cornizas alumbraban perfumando lámparas de incienso. Desde sus balcones, las jóvenes burguesas, excesivamente ataviadas, se divertían en proyectar, de un soplo a las narices de los transeúntes distraídos, tripas pintarrajeadas y crepitantes de cascabeles. En cada esquina se bailaba. De balcón a balcón cambiabanse flores y gatitos de dulce. El césped de los parques palpitaba de parejas. Regresé temprano y rendido. Nunca me acogí al lecho con más grata pesadez de sueño. Desperté bañado en sudor, los ojos turbios, la garganta reseca. Había afuera un rumor de lluvia. Buscando algo me apoyé en la pared y por mi cuerpo corrió como un latigazo el escalofrío del miedo. La pared estaba caliente y conmovida por una sorda vibración. Casi no necesité abrir la ventana para darme cuenta de lo que ocurría. La lluvia de cobre había vuelto, pero esta vez nutrida y compacta. Un caliginoso vago sofocaba la ciudad. Un calor entre fosfato y urinoso apestaba el aire. Por fortuna mi casa estaba rodeada de galerías y aquella lluvia no alcanzaba las puertas. Abrida quedaba el jardín. Los árboles estaban negros, ya sin follaje. El piso cubierto de hojas carbonizadas. El aire, rayado de vírgulas de fuego, era de una paralización mortal y por entre aquella se divisaba el firmamento. siempre impasible, siempre celeste. Llamé, llamé en vano. Penetré hasta los aposentos famularios. La servidumbre se había ido. Envueltas las piernas en un cobertor de viso, acorazándome espaldas y cabeza con una bañera de metal que me aplastaba horriblemente, pude llegar hasta las caballerizas. Los caballos habían desaparecido también y con una tranquilidad que hacía honor a mis nervios, me di cuenta de que estaba perdido. Afortunadamente, el comedor se encontraba lleno de provisiones, un sótano atestado de vinos. Bajé a él. Conservaba todavía su frescura. Hasta su fondo no llegaba la vibración de la pesada lluvia, el eco de su grave crepitación. Bebí una botella y luego extraje de la alacena secreta el pomo de vino envenenado. Todos los que teníamos bodega poseíamos uno, aunque no lo usáramos ni tuviéramos convidados cargosos. Era un licor claro e insípido de efectos instantáneos. Reanimado por el vino examiné mi situación, era esa sencilla. No pudiendo huir, la muerte me esperaba, pero con el veneno aquel la muerte me pertenecía. y decidí ver eso todo lo posible, pues era, a no dudarlo, un espectáculo singular, una lluvia de cobre incandescente. La ciudad en llamas valía la pena. Subí a la terraza, pero no pude pasar de la puerta que daba acceso a ella. Veía desde allá lo bastante, sin embargo. Veía y escuchaba. La soledad era absoluta. La crepitación no se interrumpía sino por uno que otro urlato de perro o explosión anormal. El ambiente estaba rojo y a su través troncos, chimeneas, casas, blanqueaban con una libidez tristísima. Los pocos árboles que conservaban follaje retorcíanse, negros, de un negro de estaño. La luz había decrecido un poco, no obstante de persistir la limpidez celeste. El horizonte estaba, eso sí, mucho más cerca y como ahogado en ceniza. Sobre el lago flotaba un denso vapor que algo corregía la extraordinaria sequedad del aire. Percibíase claramente la combustible lluvia en trazos de cobre que vibraban como el cordaje innumerable de un arpa y de cuando en cuando mezclabase con ellas ligeras flámulas. Humaredas negras anunciaban incendios aquí y allá. Mis pájaros comenzaban a morir de sed y hubo que bajar hasta el aljibe para llevarles agua. El sótano comunicaba con aquel depósito. Basta cisterna que podía resistir mucho al fuego celeste, mas por los conductos que del techo y de los patios desembocaban allá, había se deslizado algún cobre y el agua tenía un gusto particular, entre natón y orina con tendencia a salarse. Bastó me levantar las trampillas de mosaico que cerraban aquellas vías para cortar a mi agua toda comunicación con el exterior. Esa tarde y toda la noche fue horrendo el espectáculo de la ciudad. Quemada en sus domicilios, la gente huía despavorida para arderse en las calles en la campaña desolada y la población agonizó bárbaramente con halles y clamores de una amplitud, de un horror, de una variedad de estupendos. Nada hay tan sublime como la voz humana, el derrumbe de los edificios, la combustión de tantas mercancías y efectos diversos y más que todo la quemazón de tantos cuerpos acabaron por agregar al cataclismo el tormento de su hedor infernal. Al declinar el sol el aire estaba casi negro de humo y de polvaredas. Las flámulas que danzaban por la mañana entre el cobre pluvial eran ahora llamaradas siniestras empezó a soplar un viento ardentísimo denso como el gitrán caliente. Parecía que estuviese en un inmenso horno sombrío. Cielo, tierra, aire, todo acababa. No había más que tinieblas y fuego. ¡Ah! El horror de aquellas tinieblas que todo el fuego el enorme fuego de la ciudad ardida no alcanzaba a dominar y aquella fetidez de pingajos de azufre de grasa cadavérica en el aire seco que hacía escupir sangre y aquellos clamores que no sé cómo no acababan nunca. Aquellos clamores que cubrían el rumor del incendio más vasto que un huracán aquellos clamores en que aullaban gemían ramaban todas las bestias con un inefable pavor de eternidad. bajé a la cisterna sin haber perdido hasta entonces mi presencia de ánimo pero enteramente erizado con todo aquel horror y al verme de pronto en esa oscuridad amiga el amparo de la frescura ante el silencio del agua subterránea me acometió de pronto un miedo que no sentía estoy seguro desde cuarenta años atrás el miedo infantil de una presencia enemiga y difusa y me eché a llorar a llorar como un loco a llorar de miedo allá en un rincón sin rubor alguno no fue sino muy tarde cuando al escuchar el derrumbe de un techo se me ocurrió apuntalar la puerta del sótano hice lo así con su propia escalera y algunos barrotes de la estantería devolviéndome aquella defensa alguna tranquilidad no porque hubiera de salvarme sino por la benéfica influencia de la acción cayendo a cada instante en modorras que entrecortaban funestas pesadillas pasé las horas continuamente oía derrumbes allá cerca había encendido dos lámparas que traje conmigo para darme valor pues la cisterna era sas lóbrega hasta llegué a comer bien que sin apetito los restos de un pastel en cambio bebí mucha agua de repente mis lámparas empezaron a amortiguarse y junto con eso el terror el terror paralizante esta vez me asaltó había gastado sin prevenirlo toda mi luz pues no tenía sino aquellas lámparas no advertí al descender esa tarde traerlas todas conmigo las luces decrecieron y se apagaron entonces advertí que la cisterna empezaba a llenarse con el hedor del incendio no quedaba otro remedio que salir y luego todo todo era preferible a morir asfixiado como una limaña en su cueva a duras penas conseguí alzar la tapa del sótano que los escombros del comedor cubrían por segunda vez había cesado la lluvia infernal pero la ciudad ya no existía techos puertas gran cantidad de muros todas las torres yacían en ruinas el silencio era colosal un verdadero silencio de catástrofe cinco o seis grandes sumaleras empinaban aún sus penachos y bajo el cielo que no se había enturbiado ni un momento un cielo cuya crudez azul certificaba indiferencias eternas la pobre ciudad mi ciudad muerta muerta para siempre hería como un verdadero cadáver la singularidad de la situación lo enorme del fenómeno y sin duda también el regocijo de haberme salvado único entre todos cohibían mi dolor reemplazándolo por una curiosidad sombría el arco de mi saguán había quedado en pie y haciéndome de las andrajas pude llegar hasta su ápice no quedaba un solo resto combustible y aquello se parecía mucho a un escorial volcánico atrechos en los parajes que la ceniza no cubría brillaba con un vermejor de fuego el metal llovido hacia el lado del desierto resplandecía hasta perderse la vista de un arsenal de cobre en las montañas a la otra margen del lago las aguas evaporadas de este condensabanse en una tormenta eran ellas las que habían mantenido respirable el aire durante el cataclismo el sol brillaba inmenso y aquella soledad empezaba a gobiarme con una onda desolación cuando hacia al lado del puerto percibí un bulto que vagaba entre las ruinas era un hombre y habíame percibido ciertamente pues se dirigía a mí no hicimos además alguno de extrañeza cuando llegó y trepando por el arco vino a sentarse conmigo tratábase de un piloto salvado como yo en una bodega pero apuñaleando a su propietario acababa de agotársele el agua y por ello salía asegurado a ese respecto empecé a interrogarlo todos los barcos ardieron los muelles los depósitos y el lago había se vuelto amargo aunque advertí que hablábamos en voz baja no me atreví ignoro por qué al levantar la mía ofrecíle mi bodega donde quedaban aún dos docenas de jamones algunos quesos todo el vino de repente notamos una polvareda hacia el lado del desierto la polvareda de una carrera alguna partida que enviaban quizás en socorro los compatriotas de Adama o de Ceboim pronto hubimos de sustituir esa esperanza por un espectáculo tan desolador como peligroso era un tropel de leones las fieras sobrevivientes del desierto que acudían a la ciudad como a un oasis furiosos de sed enloquecidos de cataclismo la sed y no el hambre los enfurecía pues pasaron junto a nosotros sin advertirnos y en qué estado venían nada como ellos revelaba tan lúgubremente la catástrofe pelados como gatos arnosos reducida a escasos chirriones lacrín seco los hijares en una desproporción de cómicos a medio vestir con la fiera cabezota el rabo agudo y crispado como el de una rata que huye las garras pustulosas chorreando sangre todo aquello decía las claras sus tres días de horror bajo el azote celeste al azar de las inseguras cavernas que no habían conseguido ampararlos rondaban los surtidores secos con un devarío humano en sus ojos y bruscamente reemprendían su carrera en busca de otro depósito agotado también hasta que sentándose por último en torno al postrero con el calcinado hocico en alto la mirada vagosa de desolación y la eternidad quejándose al cielo estoy seguro pusieronse a rugir ah nada ni el cataclismo con sus horrores ni el clamor de la ciudad molibunda eran tan horroroso como ese llanto de fiera sobre las ruinas aquellos rugidos tenían una evidencia de palabra lloraban quien sabe que dolores de inconsciencia y de desierto a alguna divinidad oscura el alma sucinta de la bestia agregaba sus terrores de muerte el pavor de lo incomprensible si todo estaba lo mismo el sol cotidiano el cielo eterno el desierto familiar por qué se ardían y por qué no había agua y careciendo de toda idea de relación con los fenómenos su horror era ciego es decir más espantoso el transporte de su dolor elevaba a los a cierta vaga noción de proveniencia ante aquel cielo en donde había estado cayendo la lluvia infernal y sus rugidos preguntaban ciertamente algo a la cosa tremenda que causaba su padecer esos rugidos lo único de grandioso que conservaban aún aquellas fieras disminuidas cual comentaban el horrendo secreto de la catástrofe como interpretaban en su dolor irremediable la eterna soledad el eterno silencio la eterna sed aquello no debía durar mucho el metal candente empezó a llover de nuevo más compacto más pesado que nunca en nuestro súbito descenso alcanzábamos a ver que la tierra se desandaba buscando abrigo bajo los escombros llegamos a la bodega no sin que nos alcanzaran algunas chispas y comprendiendo que aquel nuevo chaparrón iba a consumir la ruina me dispuse a concluir mientras mi compañero abusaba de la bodega por primera y última vez a buen seguro decidí aprovechar el agua de la cisterna en mi baño fúnebre y después de buscar inútilmente un trozo de jabón descendí a ella por una escalinata que servía para efectuar su limpieza llevaba conmigo el pomo de veneno que me causaba un gran bienestar apenas turbado por la curiosidad de la muerte de la muerte el agua fresca y la oscuridad me devolvieron a las voluptuosidades de mi existencia de rico que acababa de concluir hundido hasta el cuello el regocijo de la limpieza y una dulce impresión de domesticidad acabaron de serenarme oía afuera el huracán de fuego comenzaba otra vez a caer escombros de la bodega no llegaba un solo rumor percibí en eso un reflejo de llamas que entraban por la puerta del sótano el característico tufo urinoso llevé el pomo a mis labios y fin de la lluvia de fuego de Leopoldo Lugones 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 Gracias por ver el video